Hola de nuevo a mi canal, hoy tengo que abrir de urgencia porque es que no me voy a dar tiempo a coger todas las luces que tengo Uy, se cae, vale, no se cae más, ha caído contra la alpantela del ordenador No tengo tiempo a coger todas las luces que tengo para los directos y mover las que están detrás de la mesa del ordenador a mi habitación para hacer todo este vídeo porque tengo cosas que hacer y en menos de tres cuartos de horas tengo que estar comiendo porque si no no llego a clases Así que vamos a hacer, me ha llegado hoy un paquete de Amazon y que tenía que haber llegado ayer pero no sé por qué se retrasó ya me enviaron un botar, un mail de que se retrasaba y vamos a abrirlo ¿Qué es? Bueno, seguramente lo sepáis ya del título, pero bueno He de decir que lo compré de segunda mano en, ¿cómo se llama? Warehouse o algo así, la sección de segunda mano de Amazon y esto es lo que me he comprado, que es la Intax Mini Link de Fujifilm que es una impresora de, ¿cómo se llama? películas, carretas, no sé cómo os he dicho de este tipo de fotos que son mini esto me llegó antes porque lo pedí de Amazon Prime, me llegó al día siguiente y esto pues tardó más porque venía desde Alemania, del warehouse de segunda mano me costó 88 euros, 85 o algo así euros la empresada ahora mismo de primera mano cuesta 110, 120, no sé por qué han subido de repente y este es el carrete más barato que había en Amazon que me costó 9 euros o algo así que es el que tiene el papelito cómic pero aún no me he llegado, pero he pedido en Aliexpress un montón de esas especiales de Japón y por ahí porque en Aliexpress están bastante... no, no, mira si tiene celo están bastante baratas y si me salen igual que las de... que las de... o sea, como estas compradas aquí en España pues en Amazon, en Aliexpress te sale mucho más barato y las blancas, las de Marco Blanco, ya ni te cuento lo baratas que salen bueno, estoy quitando los telos, a ver si soy capaz porque si no, no voy a poder abrirlo y no me traje la tijera porque soy así de lista vale, abrimos esto tiene por detrás... ¿qué dice? te gasto ya no para ser únicamente con película de alta calidad Intax Mini, del tamaño de una tarjeta de crédito imagen de alta calidad bajo sencillamente alimentación automática de la película aplicación fácil, no sé, bla, 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 bla esto necesita una aplicación, la aplicación está gratis en el Apple Store y todo esto que es la que tiene este simbolito, pues esa es la aplicación y la cuestión es, mira, ves Amazon Warehouse la cuestión es, esto va por Bluetooth ¿cómo os enseño cómo imprime si mi grabación es con móvil? bueno, a lo mejor uso la webcam que uso para los directos y así puede tener móvil en la mano vale, aquí viene la impresora, como es normal si es la impresora, tiene una impresora que el tamaño es súper chiquitín o sea, mi mano es pequeña, pero bueno, ya veis es pequeñita creo que os olvidé este botón que es el de reenviar o sea, reimprimir lo último que se ha impreso y luego tiene esta pestañita que abres y se abre por aquí para que metas los carretes oh, tiene electricidad no tiene ninguna pantallita ni nada ni tampoco te dice que tiene que haberte metido dentro como en las cámaras pero porque lo dice la aplicación ah, bueno, y por aquí se abre y se carga con micro USB y ya está impresora lo que tiene es que tiene pocos botones pero, bueno, se maneja toda la aplicación evidentemente y detesta las posiciones según como la tengas pues hace unas cosas o las otras y yo pensé que iba a ser blanco más nuclear pero es como blanco-gris y no te quedas tú que es tan blanco o sea, es gris la verdad que el diseño es muy bonito por atrás pone Fujifilm y por delante solo Intax y aquí Intax Minilink que es el nombre del producto y ya está la dejo aquí encima de la mesa del ordenador en la cajita viene también panfletos, garantías y esas cosas y el cable que está muy a presión yo ahora mismo no soy capaz de quitarlo y el cable que es cortito o sea que no lo voy a usar mucho te digo ya prefiero usar un micro USB que tenga por ahí más largo precauciones teléfonos y correos donde te puedes dirigir y luego viene todo o sea, aunque sea de segunda mano viene todo a veces que alguien lo devolvió y las instrucciones son bastante gorditas porque viene un montón de idiomas pero vamos a pasar a instrucciones porque no he visto 20.000 vídeos y sé perfectamente cómo va voy a cambiar de cámara y a ver si conseguimos imprimir algo bueno, no se va a volver a grabar esto porque estoy grabando con la webcam con la que hago los directos pero bueno es el setup más rápido que tengo sin mover todo el sitio vale tengo que cerrar la aplicación vamos a ver si somos capaces de enlazar ¿dónde está la aplicación? si yo me había descargado aquí en productividad vale tengo la aplicación que es la Insta y así como se ve vamos a ver si conseguimos mi 7pise not connected obvio voy a pinchar ahí a ver si hay que seguir con esta vale Bluetooth is on esto me toca dar el botón del medio vale si doy el botón del medio se me pone en color in short ah ya me sale una me sale una no no se si veis mucho ay me estoy haciendo daño le damos a conectar quieres vincular me pregunta si quieres vincular eh si y supongo que es una que cerrar Bluetooth is on the bici phone close vale como veis me salen los parámetros de la impresora que son que está el Bluetooth que tiene la batería a tope y que no tiene un carrete entonces obvio si no hay carrete pues no podemos imprimir por lo cual vamos a imprimir y luego si a ver si funciona si la giras cambia el modo ahí está si la pongo en horizontal se pone en modo fan si la pongo en vertical se pone en modo printear normal el modo fan es como un poco más así chorra con un agujo o alguna tontería para bueno para hacer así más sucia la cosa entonces voy a intentar meter el pantucho en el en la impresora eh esto hay que abrirlo con cuidado porque hay que abrirlo eh por la raja de la otra marca por la raja para abajo y luego cogerlo por los lados no tocas por delante y por detrás porque por ahí no se puede tocar ups se me ha abierto un poco mal vale eh abierto cogemos por los lados ya te dije que no le pongas el dedazo ahí ahí me hago las luces se ve bien el dedazo por ahí entonces siempre por los lados eh abro la impresora con la pestaña y le voy a incidir amarillo con amarillo pues en este sentido amarillo con amarillo la ponemos ahí y cerramos hace sus cosas de impresora y te saca el papelito negro lo que es delante el protector para la luz te lo saca y automáticamente ya me pone 10 de 10 y ya puede imprimir o sea esto es un plástico uy mira tiene un curso y una cosa rara vale entonces vamos a ver si logramos imprimir voy a darle a siempre print y tenía una foto del móvil guardar en el imprimir para mandarlo regalárselo a otra amiga que ahora no está esta foto vale a ver se puede sale ahí vale en principio puedes editar entonces voy a dar a editar vale puedes hacer zoom y puedes rotar a ver ahí ah también o sea puedes usar las presillas o sea los botones o directamente en la sabes haciendo el fútbol entonces yo creo que voy a ponerlo así a ver no es la mejor foto pero bueno creo que así sale bastante centrada y creo que sale vertical voy a dar a corrección y voy a saturarla un poco más porque según vi en vídeos la saturación o lo pones un poco por encima o lo pones que un poco apagador le voy a saturar un poco para arriba no sé cuánto el contraste y claro el problema es que estas pantallas de móvil se ven super mega vivos entonces nunca es igual que la impresión y me pasa lo mismo con los con los dibujos o sea tienes que exagerarlo aún más porque en estas pantallas sale exagerado de más yo en un dibujo he dibujado mis pantallas se ve como unos colores normales lo veo con el móvil se ve con los super mega saturados en estas pantallas esta soled o sea le voy a darle bueno brillo a lo mejor no tanto pero voy a exagerar un poquito ¿sabes? sobre todo la saturación que es lo que hay que más darle mira no sé no sé vale le ha saturado un poco no sé si esa parece que está saturada un poco porque tampoco le he pillado un poco y luego hay filtros y podéis añadir texto y mierda pero no voy a dejarlo como está o añadirlo al auto no voy a quitarlo porque me parece que le da demasiado aún puedes hacerlas en blanco y negro y en sepia porque si que hay un carrete que es de sacar blanco y negro pero cuando esto te puede hacer blanco y negro me parece un poco estúpido no, claro será para las cámaras no para la impresora entonces vamos a probar si así sale entonces le damos aquí a imprimir y ahora sube para arriba y tiene que estar saliendo para aquí está haciendo cosas no sé si se oye ahí está saliendo súper rápido sale poco abajo pero bueno la quitas y la dejo horizontal te doy que me voy a calentar pero es que me da miedo rayarla o algo la voy a poner entre las manos así para darle calor porque quede de calor para que revele bien la verdad que son bastante resistentes pues meter en agua que no se estropea luego es decir no romperla para no ser los químicos que yo voy a ser peligroso y ya me pone automáticamente que me quedan nueve de diez fotos y y esto le voy a dar un minuto mira mira con el color ya está saliendo la foto es que si se ve una camiseta me lo ponía en el pecho porque he visto que no se lo pone en el pecho pero con este jersey así de laga me ha miedo rayarlo y ya va saliendo la revelación madre mía si revelación no sé si me le quedo un poco clara o es tan falta por por coger todo el color y obvio estos caretes tienen una fecha cohesión cuando compréis y estoy viendo cosas en japonés que me pone korewa fuirumu de wa arimasen que gastéis el carrete en un tiempo prudente no dejéis abandonados seis meses porque yo creo que luego ya me parece que me queda un poco clara me cachis en la nana o no así bueno clara de brillo porque me puede meter demasiado brillo pero bueno con la práctica no sé si está yo diría que ¿no? bueno la foto es así con tanta luz ya se va a ver un carajo para ver si bajo las luces y se ve mejor ah bueno se estoy poniendo warm pero warm no es estoy confundido ahí veis la foto me estoy mirando la pantalla a ver si se enfoca más que nada por si estoy mirando tanto para el lado y bueno esta es la cuestión no viene mucho más si me pasa un poco con el brillo porque quedé yo quedé muy blanca mi amiga no tanto pero yo quedé muy blanca muy muy blanca pero bueno no está gracioso está gracioso ya lo que voy a hacer es un álbum con cosas de estas y el papel este este papel que el borde es así es cómic y me parece bastante chulo vale no se ve otra vez tengo bajado ¿veis? se ve bastante chulo uy tanto no o sea me gusta me gusta y ya hay montado los que tengo un camino es uno de Japón que vi los diseños son súper bonitos que posiblemente coja fotos de mi viaje de Japón impriman ese carrete pues diez fotos de las que más me gustan con el mazo de Japón y una de las leyes en el país de los mayores yo pensé que era más guay pero ya no he fijado mucho y no es tan bonito bueno no sé ya lo voy a ver en persona y el de Frozen que es lo importante el próximo carrete que me compre será el de Frozen pero bueno no me voy a comprar ningún carrete más porque tengo este carrete me quedan nueve fotos y en marzo o sea el mes que viene me llegan otros dos carretes con lo cual tengo foto para darle y nada eso es todo eso es todo Gracias.